Ayombe, 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 ayombe Se fue la plata y quedó la pena por tanta rumba pa' olvidarte Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte Y ese besito que me diste en la boca me trae la mente loca Porque tu corazón es libre y viajero Si yo por vos me muero, si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto Mi corazón es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto De Colombia para el mundo, papá L-A-L-O A ti te saco un rato, raro, caro y no barato Por ti rescato un gato, vomito, plomo en el plato Tú tenés en los Kardashian y yo tengo algo de mulato Y tengo de superhéroes lo que Juan es de vallenata Ahí, na' más, que quieren la mujer Ahí, na' más, un movimiento plebe Ahí, na' más, que tome pa' que lleve Tengo de superhéroes lo que Juan es de vallenata Ahí, na' más, que quieren la mujer Ahí, na' más, un movimiento plebe Ahí, na' más, que tome pa' que lleve Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto Mi corazón es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto Se fue la plata y quedó la pena por tanta rumba pa' olvidarte Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto Mi corazón es solo tuyo Yo te lo presto De Colombia para el mundo Ay compadre Wander Ay compadre Laro Ay 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 Vallenado 2000 Deify